En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios mío que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro, tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Jesús, Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío por tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Madre Santísima de Chiquinquirá, en tus pies acudo confiadamente para pedirte que infundas en mi alma vivos sentimientos de fe en Jesucristo, tu Hijo Divino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Madre amorosa, concédeme la paz espiritual, llévame de la mano de los sacramentos, que es el seno de mi familia. Reine la comprensión, el amor. Acepta, Madre Santa, mis más profundos agradecimientos y no desahoguéis las súplicas que hago antes esta necesidad. Amén. María Virgen de Chiquinquirá, Madre de Dios, todas las generaciones cantan tu gloria porque el Señor hizo en ti maravillas. Tú eres la Virgen, la llena de gracia, la Madre del Buen Pastor. Tú lo conformaste, amaste, escuchaste, sugeriste y lo complaste. Él y de ti nos viene todo, la iglesia, el evangelio, los sacramentos, la vida consagrada y la vida eterna. Tú eres la alegría de la iglesia, del cielo, la esperanza y el refugio de la iglesia. Peregrina, también yo quiero ser tuyo como Jesús. Te ofrezco cuanto soy y cuanto tengo. Ilumina mi mente, hazme dócil y fiel a cada momento de mi vida. Amén. María, la mujer del servicio alegre, y en él que quería ser el primero que se haga sirviente de los demás. El mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servidor, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Jesús hace esta invitación a sus apóstoles, pero su madre ya habrá realizado perfectamente esta actitud del Hijo. Cuando visita a su prima Santa Isabel, mostrándonos así su actitud de servicio humilde y de amor, desinteresado para quien se encuentra en necesidad. Apenas ha sido informada por el ángel Gabriel del estado de su pariente Isabel, se pone inmediatamente en camino y esta visitación se da en una actitud de alegría ante el don de la maternidad. Oh Virgen Chinita, ayúdanos a que sepamos aceptar con fe los designos de Dios y vivamos solidariamente la justicia y la fraternidad. Oremos. Virgen de Chiquinquirá, camina con nosotros. Oh Jesús que te entregaste como víctima por nuestros pecados, haz que también nosotros separemos e interceder por nuestros hermanos. Virgen de Chiquinquirá, camina con nosotros. Oh bella y preciosa Chinita, te pedimos que derrames tu santo espíritu para que nuestra caridad fraterna no sea por apariencia sino un reflejo de tu amor. Virgen de Chinchiquirá, camina con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Chiquinquirá, Virgen y Madre Inmaculada, tú sabes que somos débiles, tú sabes que caemos en tentación y en el pecado. Danos tu fuerza cuando nos veamos cansados. Danos valentía cuando nos tiende el homorgoso. Danos gracia cuando nos derrota el pecado. Tú que has hecho súplica e intercepción. Ven en nuestro auxilio cuando te invocamos. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida y tierna Madre mía, María, acompáñame, cuídame de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentimientos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti, a Jesús y Dios mío. Y contigo llegue al paraíso, Jesús y María. Ten en su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.